Queridos amigos, estoy muy emocionado por hacer este video. Hice una publicación pidiéndoles que me dejaran preguntas de respuesta breve. He seleccionado 100 preguntas de todas esas que dejaron y voy a intentarlas responder en 5 minutos. No sé si se va a poder realmente en 5 minutos, esa es la idea. 100 preguntas en 5 minutos. Pero creo que me voy a emocionar en más de algunas, así es que van a ser un poquito más de minutos. Pero va a estar interesante este video, quédense hasta el final. Vamos allá, empecemos con las preguntas. ¿Practica algún deporte? Sí, me gusta sobre todo el fútbol, natación y andar en bicicleta. ¿Quién inspiró su vocación? Fue un sacerdote con el cual yo viví cuando estudiaba la prepa y es el padre Reinaldo Sorto Martínez. ¿Qué animal no le gusta? No me gustan las serpientes y no me gustan los sapos y las ranas. ¿Sus hermanos lo llaman por su nombre o Padre Sam? Pues cada uno me llama de una manera distinta. Solo hay una que me dice Padre Sam, pero hay otros que me dicen Samuel, una me dice Sammy y así, de todo. ¿Cuál es su personaje bíblico favorito? Creo que es San José. ¿Cuál es su advocación de la Virgen favorita? Siempre me he identificado con la Virgen de los Urdes. ¿Cuándo es su cumpleaños? 9 de marzo. ¿Qué edad tiene? 30 años. ¿Tiene frase favorita? Obvio que sí, sonríe, es gratis. ¿Cuál es su comida favorita? Pues me gusta mucho la comida italiana, en concreto la pasta. ¿Cuál es su postre favorito? Bueno, este, creo que me decido por el pastel de zanahoria. ¿A dónde son sus próximos viajes? Rayos, pues al menos en el 2020 tengo previsto viajar a Costa Rica, a Texas, Cuernavaca y hay otro lugar por ahí que no recuerdo. ¿Cuántas materias o ciencias tuvo que estudiar para ser sacerdote? Pues son un montón porque es la licenciatura en filosofía y teología y pues son tres años de filosofía, cuatro de teología, cada año son dos semestres y cada semestre tiene cinco o seis materias, es decir que alrededor de 80 o 85 materias para ser sacerdote. ¿Dónde se encuentra viviendo? Actualmente me encuentro de misión en la arquidiócesis de Monterrey. ¿Cuántas horas duerme? Rayos, pues normalmente son seis, siete horas. ¿Le gusta Star Wars? No, casi no me gusta la ciencia ficción, prefiero películas más realistas. ¿A qué edad sintió su llamado al sacerdote? Pues en específico yo creo que fueron dos momentos, una a los seis años de edad y la otra, la decisiva, a los 16 años. ¿Cuando era pequeño asistía a misa cada domingo? No, porque no teníamos la posibilidad, vivía en un rancho, en un cantón decimos en mi país, El Salvador, y el sacerdote iba una vez al año, entonces solo era celebración de la palabra que de hecho la hacía mi papá. ¿Sus papás tomaron bien la noticia sobre su decisión a ser sacerdote? Sí, ellos son muy católicos, por lo tanto se alegraron muchísimo cuando yo les dije que quería ser sacerdote, así es que sí. ¿Qué carrera universitaria hubiera estudiado si no fuera sacerdote? Pues tres opciones de realidad, me hubiese gustado ser abogado, psicólogo o doctor. ¿Es enojón? No lo creo. ¿Es feliz? Me considero una persona muy feliz. ¿Es difícil ser sacerdote? Pues, yo creo que con la ayuda de Dios, pues todo va adelante, pero sí es una vocación muy delicada. ¿Alguna vez dudó de su vocación? Pues me lo he pensado muchas veces, es decir, renovar ese sí al Señor, sí lo he dudado, sí lo he confirmado. Si pudiera decir solo una virtud suya, ¿cuál sería? La alegría. ¿Cuál es su libro favorito? Se llama La Sombra del Viento, de un autor español, Carlos Ruiz Zafón. ¿Ha probado la comida peruana? Una vez, cuando estaba estudiando en Roma. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? Me gustaría ayudar a todo el mundo. ¿Se acuerda del primer bautizo que realizó? Sí, creo que fue en Tegucigalpa, Honduras. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos siete hermanos y uno que lo adoptamos en la familia, seríamos ocho. ¿Tuvo alguna novia? Sí, tuve. ¿Es devoto de algún santo? Sí, de varios. De hecho, le rezo mucho al Padre Pío, a la Beata Conchita de Cabrera, a Monseñor Romero. ¿Comida favorita de México? Pues, hay una variedad inmensa, me quedo con las gringas. ¿Tacos o hamburguesa? ¡Rayos! Los tacos. ¿Color favorito? Celeste. ¿Lugar al que le gustaría viajar? Me gustaría uno de esos países así, no sé si la palabra es correcta, raros o particulares. Por ejemplo, China. ¿Tiene sobrinos? Sí, son alrededor de 15. ¿Cuál es su animal favorito? El oso panda. ¿Cuánto mide? 1,64. ¿Se considera gracioso? Tengo mucho sentido del humor, gracias a Dios. ¿Cuál es su país favorito de los que ha estado viviendo? De los que he estado viviendo, estuve solo un mes, pero me gustó mucho Irlanda. Estuve en Dublín. ¿Pupusas o tacos? Por supuesto, pupusas. ¿Si pudiera conocer un santo, cuál sería? San José. ¿Se considera una persona madura? Yo creo que sí. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Le da miedo morir? Casi no pienso en la muerte. Yo creo que no. ¿Instagram o Facebook? Facebook. ¿Cuál es su meta más grande? Llegar al cielo. ¿De niño fue monaguillo? No, más que todo de adolescente. Ya cuando estaba estudiando la secundaria o la prepa, ahí sí fui monaguillo. De niño no. ¿Busca llegar a la santidad? Me esfuerzo cada día. ¿Tiene pensado hacer colaboraciones con otros youtubers sacerdotes y laicos que evangelizan en las redes sociales como usted? Sí, me gustaría. Me encantaría, por ejemplo, con el padre S.M. Dani. Saludos hasta España. ¿Preferiría la sepultura o incineración? Al menos en este momento yo elijo la sepultura. ¿Se imaginó él llegar a tener el alcance que tiene hoy en redes sociales? Nunca me imaginé, tampoco lo planeé. ¿Ha llorado por algún insulto que ha recibido por ser sacerdote? No. ¿Sabe nadar? Obvio que sí, desde los cinco años. ¿Sabe andar en bici? Sí, y me encanta. ¿Toca algún instrumento? En algún momento aprendí a tocar guitarra, pero por la falta de práctica ya se me olvidó. ¿Cuántos idiomas hablan? De los que hablo bien son tres, español, italiano e inglés. Y por mis estudios eclesiásticos, pues sé lo básico de griego, latín y hebreo. ¿Es bueno en matemáticas? No. Si tuvieran que elegir un canto para escucharlo toda la vida, ¿cuál sería? Hay muchos, pero me quedo con Hasta la locura de Pablo Martínez. ¿Tiene alguna fobia? Creo que me da fobia a las serpientes. ¿Sería rico y feo o guapo y pobre? No sé, rico y feo, guapo y pobre, guapo y pobre. ¿Se ha llegado a sentir solo? Gracias a Dios no. Siempre Dios me ha rodeado de personas maravillosas en donde sea que haya estado. ¿Qué es aquello que no soporta en los demás? Que sean desleales. ¿Sabe cocinar? No, es mi punto débil. ¿Cuál era su caricatura favorita de niño? De niño casi no vi caricaturas, pero de cuando empecé a ver, la que me gusta mucho es Tom y Jerry. ¿A qué personaje histórico le gustaría hacer una entrevista? Realmente hay varias opciones, pero creo que me gustaría entrevistar a la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué es lo que más aprecia de las personas? Que sean leales. ¿Cuál es el estado de ánimo que menos le gusta? La tristeza. ¿Qué es lo más alocado que ha hecho? ¿Qué es lo más alocado? No sé, andar en moto a 150 kilómetros por hora. ¿Le gusta bailar? Me gusta, pero no sé bailar. ¿Qué canción lo pone de buenas? A mí me gusta mucho la música y realmente hay muchas opciones. Se van a reír, pero me gusta mucho la avenia bendita. ¿Hobby favorito? Ir al cine. ¿Qué lugar le da paz? Me da paz la montaña. ¿Le dan miedo las inyecciones? No, de hecho me están vacunando dos veces a la semana por un tratamiento que tengo de las alergias. ¿Película o serie? Serie. ¿Frío o calor? Frío. ¿Qué le da miedo? Me da miedo, no sé, el veneno, los animales venenosos. ¿Tiene un mejor amigo? Sí. ¿Extraña su país natal? Sí, lo extraño, pero ya tengo mucho tiempo fuera de casa, así es que aprendo a sobrevivir. ¿Hace ejercicio? Me gusta hacer ejercicio. ¿Qué sacerdote sigue usted en redes sociales? Sí, sigo varios, no se vayan a poner celosos a los que no menciono, pero me inspiró mucho Fray Nelson, sigo al Padre Adolfo, sigo al Padre Luis Toro, sigo al Padre SM Dani, sigo al Padre Ricardo López, etc. ¿Le gusta el reggaetón? ¡Rayos! He escuchado el reggaetón y el ritmo pues es pegajoso, pero las letras son bastante vulgares, así es que prefiero no escucharlo. ¿Cree que hay vida en otro planeta? Yo no descarto la posibilidad. ¿Usted imagina a Jesús con cabello largo o corto? Cabello largo. ¿Habla con su ángel de la guarda? Es algo que lo he hecho, pero pocas veces, creo que debería hacerlo más. ¿Qué es lo que más le gusta de la Virgen María? Su pureza. ¿Cuál es su cita bíblica favorita o especial? Me gusta muchísimo aquella en donde Jesús dice, ya no le llamo siervos, sino amigos, tanto así que la puse en la invitación a mi ordenación sacerdotal. ¿Fue difícil decidir su vocación? Siento que no, porque estuve rodeado de personas que me ayudaran a ello. ¿Si le gusta el fútbol, Madrid o Barcelona? Soy Real Madrid. ¿Qué mascota tenía de niño? Tuve muchas mascotas, tuve perros, gatos, cabras, lechuzas, etc. ¿A qué orden religiosa pertenece? Soy sacerdote diosesano, no soy religioso. ¿Cuál es el defecto que más le molesta de usted mismo? Creo que soy bastante perfeccionista. ¿Es millonario? No. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama María Elena Amaya. ¿Qué es lo que siempre ha querido que le den de regalo? Es una pregunta muy difícil. En este momento me gustaría que me dieran de regalo un reloj inteligente. ¿Uso brackets? No. Siempre he tenido, gracias a Dios, una muy buena dentadura y sonrisa. ¿Le gusta jugar lotería? No, no suelo jugar lotería. ¿Cuál es su serie favorita? Rayo, eso es muy difícil. Pero una de las que me gustó mucho fue de las primeras que vi, se llama Prison Break. ¿Por qué sonreír es gratis? Porque Jesús te ama. Muy bien, queridos amigos. A mí me ha encantado esta experiencia de responder 100 preguntas. Bien, podríamos hacer un segundo video. Díganme ustedes qué les parece si lo hacemos. O quizá otro video respondiendo preguntas doctrinales. Háganmelo saber en los comentarios qué les pareció esta experiencia. En realidad a mí me pareció genial. Espero les haya gustado. Voy a estar pendiente de sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Sonrían, es gratis. Soy el Padre San.